miren la situación y coge corriente también coge corriente no 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 la situación de esta guau esto está aburrido y amenazando con costa de cocina con leña y aquí duermes tú y la niña entonces me imagino que esto se va a mojar aquí a chorro este es el fogón la cocinita donde cocinan y bueno tienen un tecito para no mojarse y se mua también y también y y y y ¡Suscríbete!